Pajaron dos palomitas a tomar el agua clara Ove, morenita sola, cada uno en su lugar Pajaron dos palomitas a tomar el agua clara Ove, morenita sola, cada uno en su lugar Pajaron dos palomitas a tomar el agua clara Ove, morenita sola, cada uno en su lugar Pajaron dos palomitas a tomar el agua clara Morenita sola, cada una en su lugar El cielo se hizo en tus ojos lindos ¿Sientes lo mismo que yo? Esto es hueco Palomitas para tomar el agua clara Morenita sola, cada una en su lugar Palomitas para tomar el agua clara Morenita sola, cada una en su lugar Palomitas para tomar el agua clara Morenita sola, cada una en su lugar Palomitas para tomar el agua clara Morenita sola, cada una en su lugar Palomitas para tomar el agua clara El cielo se hizo en tus ojos lindos ¿Sientes lo mismo que yo? Esto es Fuego Bajaron dos palomitas a tomar el agua clara Morenita sola, cada una en su lugar Morenita sola, cada una en su lugar Bajaron dos palomitas a tomar el aguas clara Morenita sola Música ¡Gracias!